El presidente Guillermo Lazo no vino el día de hoy a la Asamblea Nacional para entregar una ley en contra de la inseguridad en el Ecuador. Lo que hizo fue traer un espectáculo de fuerza para agredir y violentar a los funcionarios legislativos. Lazo asegura que las Fuerzas Armadas no pueden actuar en contra de la inseguridad. Esto es completamente falso. La ayuda complementaria está establecida en la Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado, aprobada el 28 de septiembre del 2009. El artículo enumerado de esta ley es clarísimo y habla de la complementariedad de acciones de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, con el fin de precautelar la protección interna, el mantenimiento y control del orden público y la seguridad ciudadana. Presidente Guillermo Lazo, lo que los ecuatorianos necesitamos es un plan real de seguridad ciudadana. Igualmente que ya les saque de los puestos a estos funcionarios incompetentes, especialmente en el sistema de inteligencia nacional. Bueno, para todos los anécdotas, lo que los ecuatorianos necesitamos es un plan real de seguridad ciudadana. Y claro, lo que los ecuatorianos necesitamos es un plan real de seguridad ciudadana. Gracias.